No jodas Ese me estuve A ver, no, en serio La mano arriba La C C de Casa Pero ya estamos en la Baja para abajo Oye, vamos abajo y ya quedamos abajo Espera, espera Oye, ¿seguro que es la E? Si, de esa... De Sotano De Sotano De Sotano Ah, vale, ya, aquí bien Es la S De Sotano Desde cuando de Sotano hay tienda Pero bueno Yo a mi ritmo Hola Sí ¿Quién es? Bipi Joder No, a mi ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Pero a sentarnos? No Buah, mira que quiere cantar Buscar a Piki Vamos a hacer caso de la que está Piki No, claro La madre que te parió Uy, poron pom pom Ramona tiene un... Para churururururururururururururururururururururururú Vamos al baño ¿A qué? A mear No, no mear Con la mano Que pongo la mano, ven Pero más llena Que yo, no tío Es que me cruzco de viernes Que se mea, Marta, se mea Me meo, no, no me meo A pechuga ¿Cómo es la pechuga? ¿Cómo coño es la pechuga? La pechuga ¿Y cómo lo hace? ¡La pechuga! ¡La pechuga! ¡La pechuga! Aquí estamos en el rosal Este vídeo va dirigido a toda la gente que nos ve Como Clara Como Dios del rosal O sea Todo medio centro comercial Claro Aunque aún no tenemos comprado el regalo Bueno, ¿qué tengo que hacer? Para que haya tío Bueno, si no están inviertos Vamos al Arenal A echarnos colón Vamos ¡Chao! ¡Chao! Fijate si me miro la paisa ¡Chao! 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 ¿Dónde estaba la colonia esta que tú me decías? ¿La que quiero comprar? ¿La de Lady Rebel? ¡Chao! 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 Y nosotras corriendo Delante de la paisana de aquí ¿La de Lady Rebel? ¿La de Lady Rebel? ¿La de Lady Rebel? ¿Esta aquí? No, mi capulla ¿Dónde está la de Lady Rebel? ¡Chao! ¡Mi colonia! ¡Cállate que lo usa mi abuela, tío! ¿Que no? Te lo juro, lo usa mi abuela Mira, está aquí Pues esa, esa huele genial Esa cosa mi abuela Me cago en nadie ¿A que no me la vuelvo a poner? No te preocupes, que mi abuela no salga No salga, pero no Mira... Joder ¡Qué bien, huele! Dime ¡Hostia! ¿Qué? Vamos, que el piki me acabo de hacer una pérdida y no sé qué